¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Check out. Dos sílabas. Check out. Sin acentuación. Check out. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Check out. A continuación, un ejemplo en una oración. No olvides hacer el check out antes del mediodía. Don't forget to check out before noon. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Check out Kill Ball over at Dianz Guild from October 2nd. Check out Kill Ball over at Dianz Guild from October 2nd. Check out Kill Ball over at Dianz Guild from October 2nd. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Deliveries Repartos, donde encontrarás miles de palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes al tema de los deliberes.